En el 2014 un bus me atropelló y me quebró acá el hueso del brazo y tuve siete meses incapacitado. El seguro lo que da es un porcentaje, el complemento. No pude trabajar durante los siete meses. Y a veces hay consecuencias en los trabajos. Cuando uno ya regresa, lo ponen en otros puestos a uno donde ya a través no le pagan igual. Son historias que se repiten y cuyos protagonistas tienen algo en común. Fueron víctimas de accidentes de tránsito, algunos con la oportunidad de explicar lo que ocurrió. Otros no corrieron con la misma suerte. Esta primera entrega corresponde alrededor de 300 mil dólares en concepto de ayudas económicas. Esta es la primera de este año. En el año vamos a hacerlo de forma consecutiva, de acuerdo a cómo nos vayan ingresando los fondos. Se trata de la séptima entrega económica a víctimas de percances viales. Por hoy, los fondos provienen del 30% de las esquelas de tránsito. 217 son lesionados y eso corresponde a 62 familias. En este caso, las víctimas de accidentes son indemnizadas hasta 2 mil dólares y los familiares de fallecidos hasta por 4 mil dólares. Es una buena acción la que ha tomado el gobierno en el sentido de que es una contribución para la persona que ha tenido un accidente. El día de ayer teníamos 403 personas fallecidas en accidente de tránsito. El año pasado teníamos 387, estamos hablando de 16 personas más, un crecimiento del 4.1. En lesionados sí ha habido una reducción con respecto al periodo del año pasado del 1.2. Y reiteró la importancia de endurecer las sanciones para aquellos que infringen la ley de tránsito. Pedíamos la suspensión temporal de la licencia a aquellas personas que bajo las bebidas embriagantes cometían accidentes y tenían estos saldos fatales. Sin embargo, desde el 2012, ahí duerme el sueño de los justos en la Comisión de Obras Públicas. Para el noticiero, Silvia Hernández.